Hola chicos, hoy estaremos hablando de PLDT. PLDT se fundó en 1928. Código de PLDT-PHI. Precio de inversión de PHI ahorra de 30.06 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de PHI. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.